De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, hay alrededor de 25 mil nuevos casos de cáncer de próstata por año. Además, sigue siendo el principal cáncer en hombres en cuanto a incidencia. Ahora, los avances tecnológicos en el área del cáncer han permitido en las últimas décadas que los nuevos tratamientos favorezcan el aumento de las tasas de sobrevivencia de los pacientes y la mejoría de su calidad de vida. Hoy, las investigaciones evidencian la necesidad de trascender de un modelo biomédico de atención a la salud hacia un abordaje integral que atienda aspectos emocionales, espirituales, sociales, nutricionales y psicológicos, entre otros. Si bien las causas de esta enfermedad son desconocidas y puede haber una disposición hereditaria, el riesgo de contraerla aumenta con la edad. En ocasiones, se trata de una enfermedad considerada silenciosa, ya que al no tener síntomas específicos, puede detectarse en etapas avanzadas. El cáncer de próstata, aun aunque se diagnostique con enfermedad metastásica, no es un paciente que sea un sinónimo de muerte inmediata. Todos los pacientes terminan muriendo, sí, por algunas, por cardiopatías, algunos otros problemas, por cuestiones de la edad. Pero muchos de estos pacientes, si tú los tratas adecuadamente, la expectativa de supervivencia son años, no son meses. Son años que puede estar muy bien un paciente. Nosotros tenemos un registro en nuestros pacientes, ya tenemos publicado gran parte de nuestro trabajo. Y, por ejemplo, en un paciente metastásico en el Instituto Nacional de Cancerología, la mediana de supervivencia, estamos hablando de 4 a 5 años. Es decir, no va a morir rápidamente un paciente. Y lo que tú quieres es que esa supervivencia, así sean N años, lo viva bien y con mejores calidades. El diagnóstico ha mejorado. Los tratamientos han mejorado. No solamente en cirugía, hablamos de cirugía ya robótica, que es una de las parteaguas más importantes que tenemos en cáncer de próstata. Las técnicas de radioterapia han mejorado. Antes dábamos radioterapia a toda la pelvis. Ahora podemos concentrar la radioterapia solamente en la próstata, recibiendo más dosis y mejores condiciones, sin dañar órganos alrededor. Y en tratamiento farmacológico, antes teníamos 3, 4 alternativas. Ahora tenemos hasta 13, 14 alternativas para cáncer de próstata. Simplemente es tener la experiencia de en qué momento va. Lo que nosotros buscamos en un paciente con cáncer de próstata avanzado es el paciente ideal, en el momento ideal o en el medicamento ideal. Si conjuntamos esos tres factores, el paciente le va a ir súper bien. Llega a México darolutamida. Es un fármaco innovador. Antes habíamos tenido otro tipo de antiandrógenos, pero estos son antiandrógenos de nueva generación. ¿Cuál es la ventaja de un fármaco como darolutamida? Menos interacciones farmacológicas, menos eventos adversos, obviamente mejor calidad de vida de los pacientes y mejorar la supervivencia global de los pacientes. ¿Cuál es una gran ventaja? Pues es que el costo del fármaco, te digo, hablando de términos económicos, va a ser muy accesible a lo que ya tenemos. Entonces vamos a tener obviamente alternativas. Hablábamos en la conferencia de que el paciente diabético tiene más de 40 alternativas para tratar su diabetes y no se va a curar y va a vivir muchos años. Y lo que queremos en cáncer de próstata es que nuestros pacientes tengan alternativas, porque no todos los pacientes están obligados a recibir lo mismo o no debemos de pensar de esto es lo único que tengo, te lo voy a dar. A lo mejor puedo seleccionar el fármaco ideal para el paciente ideal. La recomendación es a partir de los 40 años hay que ir a una revisión neurológica. Es preferible que vayas a una revisión neurológica que te digan todo está bien. Y también tienes una gran ventaja, si detectan algo va a ser posiblemente con intenciones de curarte. Entonces creo que es algo muy importante para los hombres.